Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, capital del progreso, organizada constitucionalmente como distrito especial, industrial y portuario. Es la cuarta ciudad más poblada de Colombia, principal centro económico de la región Caribe, pues es la única ciudad del país que cuenta con una plataforma de transportes marítima, fluvial y un aeropuerto internacional, que se conecta con el mundo por cielo, mar y tierra. Galapa es un importante centro logístico del Caribe y corredor industrial del Atlántico. Ahí nace Green Park, en Galapa, con una ubicación estratégica en las afueras de la ciudad, a menos de 30 minutos de las plataformas de transporte multimodal más importantes de Barranquilla, cerca de la Autopista Nacional 90, que conecta los departamentos de Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia. Conectado con 459 puertos en 122 países en los cinco continentes, ubicado a 99 millas del puerto de Cartagena y a 52 millas del puerto de Santa Marta, con dos carreteras 4G que comunican al departamento con el interior del país, muy cerca de las plataformas de transporte, sitios de interés logístico y comercial de la ciudad. El proyecto tendrá una conectividad facilitada por la Circunvalar de la Prosperidad. Son 34 kilómetros, que crearán un segundo anillo vial que bordea el área metropolitana de Barranquilla, desde el municipio de Malambo hasta el norte de la ciudad en Las Flores, permitiendo una mejor integración entre las zonas industriales de Malambo, Calapa y Juanina. Una conectividad directa con el nuevo puerto de aguas profundas que se construirá en Barranquilla. Una plataforma logística e industrial diseñada con estándares de calidad. Redes eléctricas a media tensión. Red contra incendio centralizada. Red de gas. Redes hidrosanitarias. Vías con sección pública de 17.5 metros. Vías de concreto. Servicio de báscula. Ciclovía perimetral. Transporte interno con paraderos. Portería a las 24 horas con control de accesos. Circuito cerrado de televisión. Zonas de servicios. Salas de reuniones. Canchas deportivas. Estacionamientos temporales para vehículos de carga. Al ubicarse en el sector de Galapa, cuenta con importantes exenciones tributarias de impuestos, entre ellos el de industria y comercio, impuesto predial e impuestos de avisos y tableros, la mayoría con exoneraciones del 100% a 10 años. Con todas estas razones, su negocio se conectará con Colombia y el mundo, haciendo que su inversión crezca cada día. Ábrale la puerta a nuevas oportunidades.